Podríamos decir mil palabras, mil palabras a todos ustedes, pero todas las palabras siempre van a ser de agradecimiento por todo su cariño de raza. Gracias por ese amor a Banda MS, gracias por su apoyo, gracias por esta noche, gracias por esa hermosa experiencia casada. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.